Murió el famoso pintor Francisco Toledo y su muerte fue destacada hoy en medios nacionales. Y es que el oaxaqueño de 79 años está entre los artistas más reconocidos en el mundo que ha dado México, dice Cristian Pineda, un joven artista también oaxaqueño y quien lo conocía muy bien. El maestro Toledo es un referente en México y en el mundo por todo su trabajo como artista, como activista. Francisco Toledo falleció anoche en la ciudad de Oaxaca donde vivía. La gente de inmediato salió a rendirle tributo con velas, flores y llanto. El presidente López Obrador lamentó su muerte en un tuit. Quedamos hoy con mucha tristeza pero con un desafío de honrar la memoria del maestro. Las obras de Toledo se han exhibido en galerías y museos de alrededor del mundo. Era un artista plástico, escultor, dibujante, diseñador gráfico, luchador social, defensor de los derechos humanos y un incansable ambientalista. Fue un defensor de la naturaleza, del territorio, de las culturas populares indígenas. Reconocido por su espeso bigote blanco y pelo canoso desparramado, Toledo fue un artista visionario e irreverente que destacó en sus obras su origen oaxaqueño indígena y luchó por su pueblo. Fue el mayor defensor de toda la diversidad cultural de todas las naciones indígenas. Toledo con frecuencia se involucraba en los problemas sociales de México. En 2014, por ejemplo, realizó una obra de 43 papalotes con los rostros de los desaparecidos de Ayotzinapa. Las imágenes de esos temas cerca de Dios, de alguien que pueda ayudarnos a encontrarlos. En 2015, Francisco Toledo donó a México y a los mexicanos más de 180 mil piezas de arte que ahora quedan como importante acervo al país. A Francisco Toledo nunca le gustaron los homenajes o reconocimientos. Por eso su familia piensa realizar el funeral de manera privada en la ciudad de Oaxaca. Aquí en la ciudad de México se están exhibiendo algunas de sus obras con una fotografía para que la gente venga a rendirle tributo hoy y mañana en el Palacio de Bellas Artes. En Ciudad de México, Pedro Utreras, Univisión.